Soy Pepe Hernández, trabajo en Carpintilla de Rivera desde muy jovencito. Empecé ya de pequeñito, tenía que ir a trabajar con mi tío en Puerto Polensa y en el momento que se montaron los bastilleros. Empecé a trabajar a los diez años. Cuando salía de la escuela me iba a trabajar allí. Desde Peñito he elaborado el barco de madera, siempre. No he trabajado nada más. Este es mi hijo, que a él le he dado el negocio. Yo ya me he retirado, aunque haga algunas cositas por aquí. Un yahut es una embarcación que se hacía para trabajar en el mar, para ir a la pesca, hecha para trabajar dentro del Mediterráneo, con ola corta. Es un barco para trabajar. Es cusión de mucho tiempo, es muy laborioso. Todas las piezas tienen su modelo, su plantilla. Tienes que buscar maderas de la forma que encajen en el barco. Tienes que ir al bosque a buscar maderas. Eso no es chiste en ningún otro trabajo. Pino, encina, el pino cortado de luna, cuando toca, llevado al aserradero, cortado en suelas, luego llevado al mar. Ahí está un tiempo en el mar. Luego lo sacas, lo secas a la sombra para que no se abra. Es un trabajo bonito. El propietario de un barco que reparé el año pasado, don Antonio de Otuse, tuvo la gran idea de hacer esa esquina redonda, que antes terminaba justo con canto fino, o sea, no era redonda. Entonces tuvo esta idea, me la dijo a mí. En este oficio se aprenden siempre cosas, y aprendí que esta cosa así, la curva, repito, dando vueltas, pues con la curva estaba mucho mejor. Yo el primer recuerdo que tengo es de seis o siete años, o menos, o menos, con un mazo, metido dentro de la proa de un barco, remachando clavos. Si te preguntas por qué lo he seguido, pues ahí estamos. Es decir, es otra manera de hacerlo. El consejo principal es querer las cosas. Si no lo quieres, va a dar más que no te pongas a trabajar. Si no tienes un amor a la madera o construcciones, no te pongas porque te vuelves loco. ¿Quieres ser esto? La obra de la verdad la vida. La obra de la animación